Saludos y bienvenidos a OTN Reviews. Hoy estaremos hablando de la tecnología en conflictos. Saludos y gracias por estar aquí una vez más con OTN Reviews. Hoy tengo de invitado a mi querido amigo a Héctor El Retirado. Saludos Héctor, ¿cómo estás? Todo bien, ¿cómo estás? Todo muy bien, gracias a Dios. Mira Héctor, para todos los que nos están viendo ahora, por favor, si te gusta este contenido, te agradecería que le das like, te suscribas y compartas solamente si te gusta el contenido. Bueno Héctor, vamos a hablar rápidamente de este tema, de cómo la tecnología ha cambiado los conflictos modernos. Primero que todo, déjame saber qué opinas de este tema y cómo tú crees que ha mejorado o empeorado la información que nos llega de los distintos conflictos alrededor del mundo. Bueno, primero, todos los conflictos son dolorosos, es la palabra correcta para ambas partes. Y la tecnología es una ventaja para unos y una desventaja para otros. Siempre ha sido así el caso. Yo espero que este conflicto se resuelva pronto. Esperemos eso. Pues mira Héctor, vamos a comenzar. Nosotros pues, obviamente, no hemos estado en muchos conflictos, por lo menos para el área acá de América. Los conflictos sí han habido, obviamente, en los pasados 20 o 30 años, pero han sido conflictos un poquito más regionales, donde no se utilizan las palabras que nos asustan a todos, por no mencionarlas aquí, cuando son la artillería bien pesada, para no mencionar el nombre de armas que pueden extinguir a la raza humana o afectar mucho a todo el mundo, aunque esté lejos de nosotros. ¿Cómo tú ves y qué tú crees de cuáles son las tecnologías que se utilizaron en el pasado y las que se siguen utilizando y las que se han agregado? ¿Cuál de esas tecnologías tú crees que ha ayudado mucho? Pero vamos a empezar con la más vieja. Una de las primeras tecnologías fue el aspecto satelital. Llegamos al espacio y yo creo que una de las razones primordiales fue para, en el área militar. Héctor, ¿qué tú encontraste? Más o menos esta primera tecnología que nosotros conocemos, ¿verdad? Porque hay muchos secretos militares que nosotros conocemos. ¿Para qué fecha aproximadamente estuvo esta tecnología satelital? Entiendo que es desde los 50. Desde los 50 se están empezando a desarrollar los satélites de reconocimiento militar. Así que lleva años de avicio y cada año mejora un poco. Y cuando nos enteramos que salió, probablemente el satélite llevaba ya tiempo funcionando antes de que nos enteramos que existía. Sí, no pretendemos ser unos profesionales en esto, pero para tener una idea de cómo la tecnología ha hecho que hayan evolucionado todos estos conflictos. El GPS. O sea, ese fue el... Todo lo que fuese el todo equipo dirigido por el posicionamiento global. ¿Fueron los primeros? Sí, eso fue aproximadamente, creo que estuviste investigando para este video, creo que fue en 1978, ¿verdad? Que se comenzó. Eso es así, en el 78 empezó, empezaron a trabajar con esos satélites. Yo pensé que era más reciente, pero sí, en 1978. Me acuerdo que yo para los 90 fue que vine a comprar mi primer GPS. Fíjate, y por cierta forma yo pienso que hasta quizás se utilizó antes. Yo creo que esto pues se dejó ver, quizás pudo haber sido hasta un secreto militar. Y nosotros nos enteramos, o se registró para esa fecha, no sé si esa apreciación tú la compartes, no sé. Yo creo que nadie va a saber si fue un secreto militar, quizás nadie sabrá. Inicialmente fue militar, y ahora es por satélite, pero inicialmente eran por visuales. Tenían el mapa topográfico y los equipos tenían unas cámaras y por ahí mismo iban viendo el piso, ah, por aquí, es por aquí, es por aquí, y llegaban donde tenían que llegar. Los militares siempre innovando. Y les comento, a los que están viendo el video, nosotros estamos tocando esto con la mayor sensibilidad de nuestra parte, ¿verdad? Porque son personas que están muriendo a nivel mundial, no solamente las que están sucediendo en este momento, o las que están sucediendo en este momento. Pero el tema nos llamó la atención porque ha cambiado. La tecnología, por lo menos la que nosotros conocemos, porque también estamos conscientes que hay tecnologías que posiblemente no tenemos idea. Así que estaremos hablando con mucho respeto y sensibilidad sobre esto, porque sabemos que es algo muy sensible para mucha gente, y yo creo que para el resto del mundo también. Bien. Otra tecnología que se utiliza o se utilizaba antes eran los satélites. Esos satélites, ¿sabrá Dios desde qué fecha están funcionando? Eso sí, antes estábamos, o satélites o fotos de los aviones espías, esos famosos U2S que tomaban fotos y nosotros no sabemos que existía hasta que tumbaron uno. Otra tecnología que ahora está entrando de lleno, porque hay miles de tecnologías, pero de que nosotros conozcamos. Otra tecnología que ha entrado en ruedo para estas fechas es las redes sociales. ¿Qué te ha parecido a ti interesante de estas redes sociales? ¿Cómo se están utilizando en el conflicto actual? De ambas partes. Las redes sociales de ambas personas, de ambos países que están en conflicto, unos se han usado para bien y otros para otros fines no tan buenos. Bueno, para bueno, pues, que de ambos bandos se comunican para informarle a sus familiares que están bien. Y lo han visto, hemos visto en las noticias, por decirlo así, que cuando uno de los soldados de un bando se rinde, lo primero que hacen es decirle que si no tienen teléfono o no tienen comunicación, pues mira, déjame decirle a mis familiares allá que estoy bien. Y se ha visto mucho y he visto muchos videos en Twitter y en Facebook de gente, no sé si sus videos son fake, ni sé lo que están diciendo porque yo no entiendo ese idioma, pero supuestamente que son gente que cuando llegan a un pueblo se rinden, los del pueblo pues le dan comida a los del otro bando y los dejan llamar a su casa para decirle que está bien o comunicarse por Facebook, por Twitter, por lo que sea. Aunque, ahora tengo entendido que Twitter o Facebook bloquearon el acceso, no sé si es para crear nuevas cuentas o para comunicarse, pero bloquearon el acceso de uno de los bandos. Exacto, que estamos hablando hoy de dos tecnologías que están corriendo. Uno, obviamente, lo que es el celular que ya lleva desde el 1990 o 89 que se comercializó aproximadamente, estaremos dejando la fecha exacta en la parte de abajo del video. Y luego, ahora han tomado un rol bien protagónico las redes sociales, como habíamos hablado, tanto Facebook, Twitter, TikTok, que es bien impresionante. Instagram, como han llegado esa información y hay muchas áreas aquí, podemos hablar tanto de la información que tuviste de comunicación con los seres queridos, pero también están las propagandas, tanto de un lado como de otro, que antes esas propagandas comúnmente era a través de los periódicos y ahora pues a través de las redes sociales y a través también del internet. Ya hace un tiempo el internet, pero entonces esta tecnología de celular, internet, redes sociales, ahora tú estás lleno de propaganda, de información y lo importante es, lo positivo como tú dices, es que llega la información al instante, pero ¿cómo saber que esa información es correcta, que no es manipulada? No sé si tú has hecho... Información y desinformación. Correcto, no sé si tú has hecho el ejercicio de meterte por internet a ver cuáles son las versiones de un, las noticias de un lado y las noticias del otro, cómo son dramáticamente diferentes. Porque las noticias, tú escuchas las noticias de un bando y te dicen, no, estamos avanzando y la del otro bando y te dicen, no, estamos deteniendo el avance. ¿A quién tú le vas a creer? Y un detalle bien importante que me llamó mucho la atención es cómo ahora la empresa privada, que no necesariamente está directamente relacionada, toma participación aquí. Estamos viendo que no solamente obviamente los bancos, de una de las partes que quiere estrangular económicamente. A la otra parte, utiliza los bancos, la tecnología de los cobros, de las ATH, de las tarjetas de crédito, cómo han hackeado o están hackeando cuentas de internet y entra a escena Elon Musk, que le provee entonces los satélites de Starlink a este país, para que tenga, a uno de los países que están en conflicto, para que tenga internet y comunicación. Sí, y eso fue como quien dice un tuit del primer ministro o del vicepresidente o de alguien. Elon Musk le contestó, ok. Y al otro día, después de la respuesta, ya estaban llegando a las cajas con las antenas de Starlink allá. Así que eso es una de las ventajas de la tecnología. Así que básicamente, la gran diferencia, por lo menos la que estamos viviendo ahora en este lamentable suceso, es cómo el internet pues ya llega a tantos lugares, las redes sociales como mantienen informados de un lado al otro, a la gente, y cómo prácticamente la noticia es al instante. Aquí lo importante es qué es información y qué es desinformación. Y las primeras noticias que, cuando te enteras, yo me enteré prácticamente de cómo estaban trabajando, bloqueando el espacio aéreo de los diferentes países a través de una página que se llama Flight Radar, Flight Radar 24, que dice dónde están todos los aviones en todo momento. Y de la noche a la mañana ya tú empiezas que ves a ver, ok, este país no tiene ningún avión de este otro, este país no está dejando. Y empiezas a ver las rutas de los diferentes países que están bloqueando el acceso aéreo de una de las partes. Y son motivos para extrangular la otra parte para que deje, para que termine la invasión. Y para desanimar y detener el curso de lo que está sucediendo. Y no sé si viste lo que comentaron de cómo Google Maps estaba dejando ver cómo estaba el movimiento de uno de los ejércitos que estaba entrando al otro país. Pero supuestamente lo bloqueó. No sé si eso es correcto. Lo dejó de hacer. Sí, a través de Google Maps tú podías ver el tráfico de ambas partes. Y pues para evitar que dónde estaba la mayor concentración de personas, la mayor concentración, pues Google Maps dijo que en esta parte no hay más información sobre el tráfico. Y así pues ya todo el mundo está en partes iguales. ¿Por qué? Google Maps, él sabe dónde está el teléfono y cuánto tiempo se tarda en la carretera de llegar de un punto a otro. Y si la gente tiene ya sea iPhones o Androids y están conectados a la red, él está transmitiendo tu información todo el tiempo anónimamente. Esa información no dice que este teléfono es mío, que este teléfono es de Héctor y él está en tal sitio. Simplemente dicen que hay una persona que tardó cinco minutos o diez minutos o quince minutos o una hora, como se están hablando en la gente haciendo la fila ahí en Chifilé, para llegar de un punto a otro. Pues esa información ahora no se está transmitiendo. Bueno, Héctor, lo que quería con este video era comunicarle cómo ha cambiado un poquito la historia con esta tecnología, porque obviamente sabemos que tanto los satélites, el GPS, el mismo celular, lleva muchísimos años, porque obviamente a nivel comercial salió hace quizá unos 20, 30 años, no tengo el dato ahora mismo, pero ya sabemos que a nivel militar eso estaba mucho tiempo antes. Pues cómo ha cambiado. Nosotros esperamos que esta tecnología funcione para bien, que la verdad se sepa y que esto termine pronto, porque esto no se trata de bando, no se trata de ir a uno o ir al otro, porque al final todos podemos perder. Sí, al final esto se trata de familias. Al final pues la del conflicto es malo, pero los que sufren todo esto es la familia, de ambas partes, los que tienen que dejar sus seres queridos para ir a defender y los que tienen que dejar sus seres queridos para ir a atacar. Bueno, Héctor, pues vamos a dejarlos por aquí. Quise traer entonces este tema de la tecnología en conflictos, pero deseamos que esto termine pronto y mayor respeto a las familias que están sufriendo de todas partes y de que esto no tenga una mayor consecuencia y que termine pronto, hermano, porque de verdad que aquí no hay ganadores, no hay ganadores. No, aquí no va a haber ganadores porque gana el bando, pierden la familia. Gana el bando que gane el que pierde es la familia. Punto. Bueno, Héctor, gracias por haber estado un ratito aquí conmigo. Sería hasta todo. Si te gustó el contenido o quieres saber más información sobre este tema, déjalo en los comentarios y por favor, sobre todo, paz y salud. Chaito pues. Chau. Bye. Bye.